Una vez me dijiste que entre nosotros ya no iba a haber ni mentiras, ni secretos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Pero hay algo que necesitamos hablar, porque si no nos va a terminar lastimando. Por favor, toma asiento. Yo también creo lo mismo. Lo que pasa es que, pues, no quería preocuparte. Por eso anduve un poco evasivo. Yo también te noté como intranquilo. Supongo que tiene que ver con lo del juicio de Pedro Carrillo, ¿no me lo quieres decir? En cierta forma tiene que ver con eso, sí. Sí, pero ¿por qué estás mencionando lo del juicio? Te conozco muy bien. No quisiera que te metieras en broncas por ayudarme. Pues ya lo hice. Y no te vayas a enojar, por favor. Entiende, no te quiero lejos de mí. Le pedí ayuda a Danilo para que encontrara pruebas de que el Dorado o su gente tuvieron que ver con la muerte de Pedro Carrillo. ¿Cómo que le pediste ayuda a Danilo? ¿Y a cambio de qué? Porque ese no da paso sin guarache. Lo que sea no significa nada. Prefiero que me remitan y me zambutan en la cárcel antes de que te empares en sus porquerías. No, te necesito conmigo. Más ahora que estoy embarazada. Hombre, mi amor, es la mejor noticia en demasiado tiempo. Te lo puedo creer, mujer. Muchas gracias por esto, mi amor. Muchas gracias. No sabes lo feliz que me haces. ¡Un hijo mío! Amor, gracias. Gracias. ¿Hay algo más? Porque lo del embarazo no tiene por qué ser ningún secreto, al contrario. Si hay algo más. Y aunque me duelen al alma, tienes que saberlo. El hijo que estoy esperando puede que no sea tuyo. ¿Por qué es eso? Porque podría ser de Danilo. Necesitamos movernos mucho más. ¿Y tú no puedes hablar con la regia? Con ella a nuestro lado todo sería más fácil. Aquí estás, imbécil. Ahora sí te llevo la fregada. A ver a quién de los dos se llevan, hijo. ¡Órale, carnalito! Dejé ese mariconazis para una vez. ¡Jálele usted! ¡Jálele! No me importa morir si con esto te vas directito a la cárcel. No me tientes, hijo. No me tientes que una condenita de por vida cambie no verte la jeta nunca más. Me cae que no suena tan mal. Entonces, jálale. Porque en esta vida no se puede perdonar lo que le hiciste a Laura. ¡Ya me harté de sus babosadas! ¿Quieren disparar? ¡Órale, jálenle! Yo no necesito una pistola para sentírmela muy, muy, par de cobardes. ¡Guarden sus pistolas! ¡Órale, pues! ¡Vuelen! ¿Te da miedo quedarte sin tu pistolita? ¿Eh, compa? ¡Vale, pues! Los hombres. ¡Vuelen! ¡Mamita! ¡Tú qué muy sabroso, compa! ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¿Qué les pasa? ¡Shh! ¡Bárrate ya! ¡Déjalo! ¡A soltas! ¡Te van a matar como animales! ¡Por favor! ¿Qué haces más? ¡Déjalo! ¡Que se vean! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya qué? ¡Ya qué? ¡Ándale ya, compa! ¡Sígale! ¡Vente por el perro, mijo! ¡Vámonos! ¡A traición, Joren! ¡Rayan, ya! ¡Ya, por favor! ¿Están locos o qué les pasa? ¡No, arriba, compa! ¡Vale, sígale! ¡No sean niñas! ¡No sean niñas! ¡Venga! ¡Ya están locos! ¡Nadino, basta! ¡Para esto! ¡No, déjalo! ¡Que se vean! ¡No, déjalo! ¡Ya, no te metas! ¡Ya, por favor! ¡Se van a matar! ¡Ya! ¡Bécil! Mi amor, ¿estás bien? ¡Bécil es lo que eres! ¡Nada! ¡Es un empujoncito! ¡Ya, Daniel! ¡No te te quedaste en el viento, mi amor! ¡Estoy bien! ¡Nada, mijo! ¡No te te quedaste en el viento, mi amor! ¡Ya cállate! ¡Vamos a seguirle, pues! Ahora más que nunca tienes que estar tranquilo. ¿Por qué será que él ahorita tiene que estar entre los vagones?